Gracias, presidenta. La ley de partidos ya en el 2002 generó una reacción de muchas organizaciones de derechos humanos y, en concreto, en ese momento, relatora especial de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos y de lucha contra el terrorismo internacional. Las alertas tenían que ver con el peligro a vulnerar el derecho a la participación política. Después de eso, hoy ustedes nos traen aquí una propuesta para ilegalizar a los partidos independentistas. En Cataluña son la mayoría democrática que gobierna para que todo el mundo dimensione la propuesta de lo que nos trae hoy Vox. Pero para nosotras hoy el tema importante no es la literalidad del discurso que ha hecho el señor diputado o de la modificación de ley que nos plantean, sino qué supone, qué es Vox, qué función tiene en este Parlamento y en la actual situación en el Estado español. Bien, esta gente no son una excepción ni un fenómeno meteorológico ni una cosa de la fatalidad, como algunos y algunas comentaristas a menudo les explican. Estos señores son la expresión del aparato de Estado español ante la situación de crisis de legitimidad que hay ahora mismo. Y estos señores son, desde una perspectiva democrática, un problema. Y no son un problema, estoy de acuerdo con el señor Espinosa de los Monteros, no es una cuestión de libertad de expresión. Son un problema por las consecuencias materiales que tienen las posiciones políticas como las que defienden. Son un problema porque defienden postulados políticos que van en contra de los derechos de las mujeres, niegan la violencia machista, de los derechos de las personas migrantes, relacionan sistemáticamente la migración. Ya han tenido su rato, ahora es el nuestro. Les agradeceríamos que después de haber hablado de pluralismo y de democracia durante diez minutos guarden un poco de silencio. Gracias. Decía, el tema son los postulados políticos que defienden. Van en contra de los derechos de las mujeres, niegan la violencia machista, van en contra de los derechos de los migrantes, están sistemáticamente relacionando migración con delincuencia, están totalmente a favor de los ricos, no hay solo que ver su programa electoral, y además ahora, y desde hace tiempo, pero ahora ya en formato proposición de ley, en contra de los independentismos. Y el problema es que estos postulados coinciden, por ejemplo, con todo el inventario de crímenes de odio que ha habido en el Estado español, que son 102 desde la década de los 90, por razones de racismo, de transfobia, de aporofobia, de homofobia, que coinciden y amparan ideológicamente los feminicidios, y las cifras son espeluznantes, y que coinciden con las agresiones sistemáticas a las organizaciones soberanistas o independentistas. Podemos hablar de Omnium Cultural la semana pasada, del incendio al Casal Popular de Castelló, o podemos hablar de la Taneu independentista de Ostafrán. Y esta gente, además, es un problema porque las fuerzas progresistas de este Estado español y de este Parlamento no les plantan cara en la batalla cultural que esta gente está liberando hace mucho. Esta gente se plantea como acusación popular en el juicio del Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado acaba adquiriendo su discurso. En este Congreso no se puede hablar de monarquía. A nosotros nos han retirado una moción. No se puede hablar de racismo institucional, pero estamos hablando aquí de cómo ilegalizar a los partidos independentistas. Pero ¿qué hacen ustedes? Ustedes se piensan que esto va a parar. Y, además, son un problema en un Estado donde no ha habido limpieza democrática desde la dictadura. En el 77, la Dirección General de Seguridad reconoce, en un documento, que la extrema derecha era controlada, de alguna forma, por la misma Dirección General de Seguridad. Era al mismo tiempo de los asesinatos de Atocha, del asesinato de Arturo Ruiz o del ataque a la revista Papos. O la semana pasada, con el juicio Martín Villa, que tuvimos que aguantar la carta de cuatro expresidentes, alabando su contribución a la transición, cuando este señor era representante de las mayores torturas que hubo aquí, en dictadura. Los vínculos entre la extrema derecha y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no son una quimera que nos inventamos desde la izquierda independentista. De hecho, Xavier Binadé, uno de los periodistas que dedicó su vida a esto, explicaba cómo en los 70 y en los 80, en el país Valencia y Euskal Herria, la extrema derecha actuaba bajo operatividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los GAL, que todavía tampoco nadie ha pasado por un juzgado, el batallón vasco español o la AAA o la batalla de Valencia misma. Binadé acabó condenado por los tribunales y en el exilio, cuando en este Estado nadie acaba condenado por estar vinculado a la extrema derecha y por el terrorismo de Estado que este supone. Todavía estamos esperando que el asesino de Guillem Agulló pase por debante de un juez. Y es que Binadé planteaba una cosa que es clave. El aparato de Estado español nunca ha visto a la extrema derecha como un problema. Al contrario, le ha visto como una colaboración en defensa del status quo. Sí, les miro a ustedes, porque con esos ya no hay nada que hacer. Es que la responsabilidad política de que esta gente no avance la tienen las fuerzas progresistas de este Estado. Es que lo que no puede ser es que esta gente campe libremente, que esta gente suba aquí a pedir que se ilegalicen partidos independentistas. Y aquí no se puede hablar ni del rey ni se puede hablar de muchas de las cosas que afectan en este Estado. Y por eso les llamo la atención. Porque cuando esta gente habla de limitar los derechos de las mujeres, ustedes, con todo el criterio político, contestan con más feminismo. ¿Por qué, cuando hablan de ilegalizar a los partidos independentistas, ustedes no contestan con el derecho a la autodeterminación? ¡Ah! A la extrema derecha se la combate con proyecto político. Nosotros tenemos uno, el de los países catalanes, feministas, antirracistas y socialistas. Ustedes, cada vez que lo decimos, nos miran con soberbia, incluso con cierta condescendencia. A nosotros lo que nos parece utópico es que ustedes pretendan plantar cara con una alternativa política a esta gente, con una constitución firmada bajo ruido de sabres y con una constitución atestada sistemáticamente por los poderes financieros. ¿Qué alternativa política ofrecen ustedes al conflicto catalán? ¿Más cárcel? ¿Más exilio? ¿Así se piensa que van a parar a esta gente? La única respuesta puede ser la autodeterminación y la amnistía. Porque la única forma de parar a la extrema derecha es poniendo un proyecto político encima de la mesa y no continuar haciendo una batalla dialéctica porque a usted les dan votos. Eso pasa en Andalucía y miren cómo acabaron las elecciones. Acabo. En primer lugar, agradeciendo el antifascismo organizado de los países catalanes, del Estado español y del mundo. Gracias por defender la democracia con vuestras vidas. Y en especial a la familia de Guillermo Gulló, que nos enseñó a luchar para muchas y que por fin estos días verá en pantalla la justicia política que los tribunales de este país nunca les dieron. Visca els països catalans lliures, visca Galicia C.I.B. Igora Euskal Herria, República.